Muchas gracias a todas las diputadas y diputados por sus preguntas. Al diputado Rigoberto comentarle acerca del embarazo en adolescentes. Efectivamente es un rubro de suma importancia que nosotros estamos atendiendo y que hay una disminución franca del inicio de la administración del gobernador Almaso al día de hoy. Había más de 50 mil embarazos en adolescentes al inicio. Hoy hay 32 mil en el ejercicio que se informa, con una disminución franca del 36 por ciento. ¿Qué se está realizando? Son diversas acciones que estamos realizando. Más asesorías, más de 35 mil asesorías. Pero estamos interviniendo en un nuevo modelo y que ahorita voy a ahondar. En el nuevo modelo de crianza que estamos interviniendo a través de la gente de salud mental y la gente de adicciones. Porque el modelo de crianza y la información que se le tiene que dar a nuestras niñas y niños adolescentes es de suma importancia para la decisión y el autocuidado de su cuerpo. Pero además el otorgamiento de los métodos de anticoncepción que se han otorgado más de cuatro millones en este periodo que se informa. Bueno, algo que decirles a todas y a todos ustedes. El tema de intervención. Cada mujer que se presenta a un centro de salud y que está embarazada y que es adolescente tiene que ser intervenida de manera psicológica. Porque no sabemos si esta menor haya sido violentada y hemos intervenido con la área de contra la violencia en este tipo de embarazadas. La diputada Juana Bonilla habló del desabasto de medicamentos. Preguntaba acerca qué hemos hecho de los medicamentos e insumos de curación. A la fecha, diputada Bonilla, decirle que subimos 895 claves a la plataforma Mate. Recordarles que a partir de enero 2020, el Estado de México está incapacitado para poder comprar medicamentos. Todo es recibido en especie por parte del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Pero previamente tenemos que suministrar una plataforma que se llama MATES, de medicamentos e insumos de curación, en donde para este 2022 suministramos 895 claves, actualmente con un 64% del abasto. Pero este 64% pues va cambiando de acuerdo a las llegadas de las claves. Tenemos 331 claves pendientes y 91 claves, nos comentó el Insabi a través de un comunicado oficial, que no tuvo la capacidad de comprar estas claves por diversos factores. Pedimos la liberación de las claves, pedimos que no se nos otorgara la posibilidad de comprar estas claves, que son de suma importancia, como lo dije en mi intervención inicial, como guantes. Los guantes es el insumo que se más se ocupa para diversas acciones de curación, exploración, intervenciones quirúrgicas, realización de pruebas y requerimos esto. O el equipo de venoclisis, que es la manguerita que te conecta a la solución. Entonces, o el punzocat, que es el catéter con el que te puncionan. Necesitamos tener este abasto, por eso solicitamos esto. Voy a revisar el tema que decía del hospital de Ixtapan de la Sal y de Jilotepe de gasolina, porque el suministro en eso no ha habido ningún atraso. Incluso decirle, Juanita, que tenemos el servicio de urgencias médicas, que no son propiamente la ambulancia del hospital, sino es un sistema de 71 ambulancias que hace traslados interhospitalarios y de servicios de urgencia, el SUEM, las ambulancias verdes que ustedes ven circulando, y que es totalmente gratuito y jamás deja de funcionar. Hemos hecho una, por instrucciones del gobernador Elmaso, una reasignación. Tenemos siete bases estatales. Hemos aumentado la capacidad hasta mil cuatrocientos servicios. Casi estamos hablando de catorce mil servicios al año de los servicios de urgencias. Y el tema de cáncer. Afortunadamente, nosotros tenemos el Hospital para el Niño, que atiende niños con patologías de cáncer, oncológicos, y que a través de su presupuesto y que a través también del apoyo de fundaciones como Casa de la Amistad, AMANC, que son asociaciones nacionales que han funcionado y trabajado con el Estado de más de hace 25 años, nunca ha faltado un suministro de un fármaco oncológico en el hospital para el niño, que es donde atendemos con cáncer. No hemos tenido esa problemática. Luego, la diputada María Luisa, los hospitales inconclusos o hospitales pendientes. Quiero decirle, sí tenemos, efectivamente es, comparto su opinión. La gente no sabe de Clues, la gente no sabe de Insabi, la gente no sabe de Geplades, no sabe del ICEM, lo que quiere es resultados. Pero estamos trabajando en ellos. Estamos trabajando que, por ejemplo, de su región, del hospital de Aculco, por ejemplo, no tiene certificado de necesidad, nunca de factibilidad, sino de necesidad, técnicamente es el nombre correcto. ¿Qué es eso? Pues que está insertado en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud, que lo otorga la Dirección General de Planación en Desarrollo en Salud, de la Secretaría de Salud. Este, incluso, nuevamente estoy en pláticas con ellos para que me resuelvan. Este mes tendré que tener una resolución acerca de Aculco, Iscali y de Acolman. Y el tema de la Clues, ¿qué son las claves? Claves de locales únicos especializadas en salud. Cuando termina la obra de cualquier unidad médica y que ya va a ponerse en marcha la operación, se le pone una Clues, es como la clave de trabajo de algún centro escolar, en donde le garantiza que va a tener personal, que va a tener medicamentos, insumos de curación y que va a tener esto. Por eso, estos hospitales, hasta que se concluyan, tendrán clave Clues, no antes, no se puede tramitar la clave Clues antes. Luego, la unidad de hemodiálisis de Gilotepec. Tenemos 12 unidades o 12 hospitales, ante la falta de estos servicios en donde estamos operando, tenemos más de mil 300 pacientes ya con más de 100 mil sesiones en el ejercicio, que estoy informando, porque tienen que hemodializarse tres veces a la semana, martes, jueves y sábado o los otros días correspondientes. Y que es vital para ellos, porque su sangre está intoxicada por las toxinas que emanamos normalmente y por los alimentos que consumimos y que al estar dañado su riñón, pues tienen que desintoxicarse y purificarse, podemos decir, la sangre. Pero, ¿qué está sucediendo con Gilotepec? Necesitamos la autorización también de DGPLADES, porque sería la ampliación de un hospital y que nos tiene que dar la autorización, la Dirección General de Implanación y Desarrollo de Salud de primera instancia. Y después de eso, ya garantizar las fuentes de financiamiento para poder operar una unidad de hemodiálisis que es algo complejo y que es muy delicado para la atención de los pacientes. Y el tema de viruela símica. Efectivamente, tenemos 189 casos. El último reporte, ¿qué es la viruela símica? La viruela símica es un virus de las familias del virus de la varicela zóster que está afectando principalmente a personas con su respuesta inmune o baja respuesta inmune. Por ejemplo, presentes que tienen diabetes, personas que tienen VIH-Sida, personas que tienen alguna infección, alguna infección que les haya condicionado disminución, una respuesta autoinmune, lupus eritematoso, ratitis reumatoide, personas que están en tratamiento de cáncer, o sea, personas que no tienen bien su sistema inmune y que el contagio, ¿cómo es? A través de fluidos corporales o a través de la piel, piel con piel, y que se contagian y salen las vesículas umbilicadas y que el diagnóstico se hace por una impronta de la lesión. Afortunadamente, estos pacientes tienen una mortalidad y letalidad del cero en el Estado de México, hospitalización cero, todos están tratados de manera ambulatoria, de manera sintomática. Y escuchaba alguien también que me preguntaba de vacunas, al diputado Sergio Sosa, no hay vacuna en México para esta enfermedad, está ya desarrollada en Estados Unidos a partir de agosto de este año. Entonces, ¿cuál es el consejo o sugerencia que hemos hecho y hemos implementado campañas y acercamientos con diferentes colectivos y con diferentes personas? Tratarse su enfermedad crónica y que esté tratada y que ante cualquier síntoma de alguna persona que piensen que pueda tener viruela símica, mejor no tener contacto directo con esta persona. Incluso nuestro personal de salud requiere también atención y cuidados especiales porque pueden contagiarse. El diputado García Sosa también me preguntaba de viruela símica, creo que he ahondado en ello y me comentaba acerca de la razón muerte materna. Efectivamente, traemos una razón muerte materna elevada en el 2020 hasta 59 puntos, después en el 2021-50, hoy traemos de acuerdo, es una estadística parcial que así lo reporta la Dirección General de Información en Salud, porque es hasta la semana epidemiológica número 38, se divide las semanas por semanas epidemiológicas, traemos 24 puntos por cada 100 mil nacimientos, o sea, disminuimos más de la mitad. ¿Por qué disminuimos? Porque se hizo conciencia con todas las mujeres embarazadas que traemos en control prenatal de más de 250 mil, se vacunaron 220 mil contra COVID, íbamos a los hospitales donde había pacientes pos cesárea, pos parto, y llevábamos las células de vacunación, incluso con la Guardia Nacional ahí vacunando a nuestras mujeres pos parto, pos cesárea, porque también era el riesgo, no solamente las embarazadas, sino el puerperio inmediato, mediato y tardío, que es después de tener un evento obstétrico. Entonces, por eso era fundamental vacunarlas y además tener un control prenatal. Hemos visto que los controles prenatales adecuados previenen alguna complicación, diagnostican algún tipo de malformación de la placenta que puede producir hemorragias, algunos otros tipos de presentación del producto, que está cefálico, está pélvico, o sea, todo esto implica e impacta en la muerte materna. Y tenemos un código mater, cada hospital mujer embarazada que llega a un hospital, se activa un código mater y todo el mundo ya sabe qué hacer, incluso si hay que trasladarla de urgencia, el SUEM y relámpago, que mis respetos también ha intervenido, porque a veces desde el sur del estado, con alguna mujer complicada para el Mónica Petrilín, tiene que venir relámpago, porque si no son tres horas de traslado y un minuto es vida para el binomio mamá e hijo. Y el tema del diputado Omar Ortega. De aquí yo comparto muchas cosas. Efectivamente, los temas, por ejemplo, de salud mental. Voy a englobarlos en un solo rubro. Yo creo que los grandes aciertos que ha hecho el gobierno de la República en los servicios de atención psiquiátrica y de la Comisión Nacional contra las Adicciones es el de fusionar la salud mental y las adicciones en el país. El Estado de México ya tiene experiencias en esto, más de 17, más de 12 años, trabajando en el Instituto contra las Adicciones, en las áreas de salud mental, pero efectivamente trabajamos disgregadas, trabajábamos cada quien por su lado haciendo sus metas, sus indicadores. Con esta fusión, y antes de fusionarla, nosotros ya lo veníamos haciendo, incluso yo cuando ya estaba en adicciones, lo veníamos haciendo de manera ya técnica, trabajar con el área de prevención, con el área de violencia, con el área de adicciones, con el área de salud mental, con el área de atención médica, veníamos ya trabajando. Esto que va a permitir un nuevo modelo de salud mental del país y del Estado de México y que el gobernador del Mazo se lo ha tomado como propio. ¿Qué es hacer? Efectivamente, cuando alguien dice, tengo un tema, un trastorno mental, una enfermedad mental, ¿dónde acudía? Pues si iba al hospital psiquiátrico, al Fray Bernardino o al hospital, o al Instituto Nacional de Psiquiatría, y lo saturaban, y le daban cita en ocho meses o diez. O los hospitales psiquiátricos que tenemos en el Estado, que son tres, el Sáyago, el M. Nieto, que están en la región de las pirámides en Acolman, y el Granja de la Salud, que está en Iztapaluca. Entonces, ¿qué se propone en nuevo modelo? Capacitar a nuestro personal del primer nivel de atención. ¿Para qué? Para que pueda, lo que la mente no conoce, los ojos no lo pueden ver, en los siete trastornos más frecuentes, a través de una guía de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y de la Facultad de Psicología de la UNAM. Se llama Guía de MHGAP. Ya llevamos más de diez mil capacitados en el primer nivel de todo el personal. Somos la entidad número uno. ¿Para qué? Para que pueda ellos diagnosticar en cualquier centro de salud y referirlo a los centros comunitarios que hoy son centros de atención primaria, son centros de atención primaria a las adicciones, que son 34, y los centros integrales de salud mental, que hay consulta psiquiátrica de manera ambulatoria. ¿Y si se requiere un tema de hospitalización? Pero no en un modelo asilar, porque nuestros hospitales, tenemos gente que vive con nosotros desde hace 20 años, que fueron y los familiares los fueron a abandonar, y que eso se convirtió en un modelo de asilo, y que hoy la nueva ley general de salud en el tema de salud mental y adicciones quita ese modelo asilar, sino solamente que se traten las urgencias psiquiátricas, las urgencias psicosis, intentos de suicidio, y que de ahí regresen al modelo ambulatorio. Y aparte, las brigadas comunitarias de salud que estamos iniciando. Yo creo que nunca es tarde, pero sí debimos ponerle más atención desde hace muchos años, muchos, muchos, al tema de salud mental, porque la conexión mente-cuerpo es primordial, y nos hemos enfocado a la salud del cuerpo, a la salud orgánica. Secretario, con respeto, le recuerdo el tiempo. Gracias, perdón. Y la diputada Moya, entonces el tema de salud mental va, tiene que ir caminando. Y yo comparto, revisemos la ley de salud mental, revisemos la ley de salud emocional, porque el instituto está creado, pero tenemos que tener andamiajes legales y legislativos para que puedan trabajar de la mano. Y la diputada Moya hablaba del tema de el IMSS-Bienestar y el tema de cuándo se va a poner fin a la pandemia y qué estamos haciendo. La pandemia. La pandemia no ha terminado. Seguramente va a haber un sexto repunte. Por eso es importante el uso del cubrebocas. Y cubrebocas, en lugares cerrados, en lugares abiertos, no hay ningún problema. Y el IMSS-Bienestar, el IMSS-Bienestar, todavía no hay ningún tema del IMSS-Bienestar. Y el diputado Quirós, he mencionado ya los temas de los hospitales, como lo he dicho, estamos con los hospitales, ocho hospitales municipales, uno de ellos, Coacalco, la construcción terminará y la operación iniciará a fin de año. 93 millones, ya tenemos el 85 por ciento del equipamiento y tenemos el tema de la plantilla de personal ya se está conformando. El hospital de Ceilán, se está, la Secretaría de Hacienda requiere esto para tener cartera de servicio y tener presupuesto. Esto, todo este tipo de proyectos que cuestan nueve millones de pesos que lo está invirtiendo el gobierno del Estado y el diputado Faustino, le comentaré que efectivamente Inegi dice que está en el penúltimo porque no hay seguro popular y entonces la gente ya no está afiliada en ningún sistema. Y el tema de la inercia, nunca hemos ido con una inercia, señor diputado. Tenemos intervenciones muy claras de acciones que hemos realizado y de adultos mayores a lo mejor fue una obviedad en el informe, pero tenemos grupos de adultos mayores atendidos en el Instituto de Salud del Estado de México, son 35 mil adultos mayores, tenemos atendidos 600 mil personas con hipertensión, diabetes, hacemos detecciones, más de 100 mil detecciones de ambas enfermedades y hemos puesto más de 1.8 millones de vacunas COVID a los adultos mayores, porque efectivamente la mortalidad fue en mayores de 60 años y si tenían una comorbilidad como diabetes, hipertensión, eran los que tenían más alta mortalidad. Sería un sumo. Muchas gracias, secretario. Gracias.